Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a este nuevo momento con Dios. El día de hoy vamos a estudiar 1 Juan 4, versos 11 y 12. Dice así, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. Bueno, de esto hemos estado hablando estos días. Algunas veces nosotros como que pensamos que si nosotros somos muy merecedores de que nos amen, que Dios nos ame, que Dios nos perdone, que Dios nos cuide, que Dios esté con nosotros, pero se nos olvida que nosotros tenemos derechos. Que no solo es de recibir, sino también de dar. Se nos olvida que Dios nos ama aunque no lo merezcamos. Él nos ama porque nos amó, porque nos quiere salvar de nuestra vana manera de vivir. Nos está dando la oportunidad. Pero si Dios mora en nosotros y somos sus hijos, nosotros también tenemos que amar. Eso ya es una consecuencia del amor de Dios. Así que no podemos hacer lo que hacen algunos que dicen, yo amo a Dios, pero aborrezco a su iglesia. Porque hay tantos problemas en la iglesia, tantas personas que hacen esto y esto y esto. Y es cierto, yo no vengo a defender ninguna congregación. Simplemente vengo a decir que Dios nos dice que Él nos ama y que nosotros tenemos que amar. Y si Él nos amó a pesar de nosotros mismos, ¿por qué nosotros ponemos tanto pero para amar? Con esto no quiere decir que nosotros estemos aceptando y reconociendo como iglesia de Dios la que no predica la palabra y ni siquiera reconoce que Jesucristo encarnó. Pues no, aquí mismo la palabra hemos estado estudiando en estos días, que si ni siquiera reconoce la congregación de Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo encarnó, simplemente no es de Dios, tampoco le vamos a creer. No quiere decir que no amemos, solo no es parte de la iglesia de Dios. Pero si Dios está en nosotros y Él nos ha amado a nosotros, nosotros tenemos que amar. Ahora, dice a Dios nadie lo ha visto y lo amamos. ¿Lo amamos? Es así, porque si lo amamos cumplimos sus mandamientos y sus mandamientos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? ¿O cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? A quien sí vemos, a Dios no lo vemos. Demostremos el amor de Dios, el amor que le tenemos a Dios, amando a nuestros prójimos. Seamos realmente los ojos, la boca, las manos de Dios aquí en la tierra. ¿Será que cada vez que pecamos Dios nos mira con ojos de querer fulminarnos? ¿O nos mira con ojos de misericordia y dice nuevamente, este está pecando? Espero que vengan pronto a mí para que no tenga consecuencias más fuertes. Nos ve con amor, con misericordia, como seres míseros que somos. ¿Por qué a nosotros nos es tan difícil amar? Porque algunas veces es porque nos aferramos mucho a nosotros mismos, esperamos que todo sea para adentro y no estamos dispuestos a dar, no queremos perdonar, nos sentimos superiores, todo eso no es de Dios. Así que, uno a uno, vamos a irlo quitando de nosotros hasta quedar aceptos ante la presencia de Dios. Vamos a platicar con el Señor, evaluamos nuestra vida, pidámosle que nos ayude a perdonar, que nos ayude a amar, porque si no hay perdón, no hay amor. Tiene que haber perdón para poder amar. Pidámosle a Dios su ayuda, que Él nos sostenga, que realmente podamos ver a Dios en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos, en nuestra ayuda, en nuestra mirada, en nuestras palabras que le decimos a otras personas, que realmente podamos ver a Dios ahí. Dios es bueno, Dios es bueno, pero espera que, así como Él nos ha amado, nosotros lo amemos, y lo vamos a amar cumpliendo lo que Él nos dice. Y nos dice que nos amemos unos a otros, así que cumplámoslo. Y vamos a recibir la bendición de Dios. Examinemos nuestras vidas y dámosle a Dios que nos ayude, porque como hemos dicho estos días, esto es muy difícil, no es fácil. Pero, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Si nos aferramos a Él, Él nos ayuda. Y aquí vamos a estar platicando con el Señor, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigamoslo, alcemos nuestras manos, reconozcamos que Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Bendigamos su nombre, y pasemos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Bendigamos su nombre, y pasemos un lindo momento con Dios.